Buenos días, damas y caballeros, a veces no es bueno ser el último, porque mucho se duele, pero hay que despertarlo acá. Siguiente, por favor. Siguiente. Tenemos esta plantilla de exposición en la cual decimos qué sistemas tiene el INDECI, cómo la usamos, qué información tenemos y qué necesitamos. Por favor, aquí en la… Siguiente, ahí está. El sistema que tenemos es el CIMPAD, el Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación. Cabe mencionar que este sistema viene funcionando hace 13 años en el INDECI. En el 2001 se comenzó a hacer los primeros trabajos y el 2002 entró a prueba y el 2003 en forma obligatoria a nivel nacional. Y cabe mencionar que este sistema ha ganado un premio, el premio ExcelGov 2007, al mejor esfuerzo, tanto por la OEA como por el Instituto para la Conectividad de las Américas, donde ganó también Chile Compra. Acuérdense, son dos países, Perú y Chile, ganaron, digamos, ese premio. Estas dos entidades abarcan a 60 organizaciones gubernamentales de 32 países. Entonces, por lo menos tenemos un sistema robusto a nivel nacional con tecnología INDECI, que actualmente estamos ya, digamos, reformulando para incorporar algunos términos nuevos, algunas variables nuevas, que en su momento no se contempló porque ustedes saben que la tecnología cambia, las necesidades aparecen, los requerimientos vienen, entonces estamos en ese camino. Por favor, acá, ver ahí, no hay servidor, así está, ¿no? Un poco para mostrarles las bondades del sistema que funciona a nivel nacional. Va a demorar un poquito, mientras tanto miren, tenemos, ya está, uy, ¿qué pasó? No hay internet, pica acá, pica ahí, por favor. Gracias por, pica acá, 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 ya, dale, nada más sigue. Bueno, ahí nomás, un ratito, un ratito, un ratito, siguiente. Estas son las ventanas, los íconos principales que cuenta el INDECI, que cuenta el SINPAD. El registro de emergencias, el registro de peligros de emergencias a nivel nacional. Este registro tiene su base en el distrito, del distrito más alejado del país hasta acá en Lima, ¿no? Aquí, básicamente, quería mostrarles que cuenta con tres barras, la barra de, digamos, de la emergencia inmediata, de la evaluación de daños y la evaluación complementaria. Los reportes que tiene el segundo ícono se refieren a las emergencias ya procesadas producto del primer paso. Por favor, y finalmente, las emergencias de último minuto y las alertas, las alertas que a cargo de las instituciones científicas, entre ellas la del ENFEN, en la cual nos dice, pues, que en el último informe dice que el niño extraordinario, que era del 20% ha bajado al 15% y lo que es fuerte ha subido del 35% al 40%. Finalmente, nos mantenemos en la cifra del 55%, pero con mayor probabilidad de ser fuerte que extraordinario. Siguiente. Siguiente. Ahí está. Entonces, ¿cómo definimos el SINPAD? Ya lo mostré en la lámina anterior, es el Sistema Nacional de Información para la Respuesta y Rehabilitación, donde se registra las emergencias, los peligros a nivel nacional, la ayuda humanitaria y las acciones realizadas por las autoridades de Sinajer, principalmente por las autoridades locales. Y en la parte final dice, es administrado por el COEN. Entonces, simplemente, o sea, no camina solo, porque hay que darle cierta validez, cierta consistencia a la información. Siguiente. Ahí, pues, una relación, SINPAD-COEN, o sea, dice, en la parte final decía que es administrado por el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional. Entonces, definamos qué son los centros de operaciones, son órganos que funcionan de manera continua en el monitoreo de peligros y emergencias, ¿para qué? Para administrar la emergencia y para la toma de decisiones en beneficio de las poblaciones. Siguiente. Entonces, más o menos, para que vean cómo son los COER a nivel nacional. Tenemos el distrital, quien tiene acceso, quien tiene la facultad de ingresar la información. Es la unidad elemental. Entonces, muestra tu información, sí, pues, entonces ingresa con el comité distrital, también el comité provincial, el comité regional. Actualmente funcionan, actualmente funcionan los que están con color verde, o sea, ingresan, tienen la facultad, el código de acceso de información de los peligros y emergencias a nivel nacional, así como de el apoyo que se le brinda a la población. Bien. También existen en la estructura los COES, que son los, digamos, los centros de operaciones de emergencia sectorial. Pero, ojo, que ellos no pueden ingresar la información, porque la información se registra, como dije, en la unidad elemental, que es el distrito. Entonces, ¿qué puede hacer el sector? El sector simplemente alimenta la información. Dice, bueno, sí ha ocurrido, estamos apoyando con maquinaria, estamos dando combustible, estamos brindando, hemos coordinado con el sector privado para apoyar a la zona afectada. Entonces, por eso está, digamos, simplemente mencionar que es un órgano de apoyo al mismo COEN. Fíjense, dice que el COEN administra el CINPAF. Una vez que esa información que ingresó al CINPAF y se ha validado, se ha coordinado con la zona afectada, se generan los informes técnicos. Esos informes técnicos van a donde al Presidente de la República, al Congreso, si lo amerita, o a la Presidencia del Consejo de Ministros. Y esa, paralelamente, ya se genera la información estadística, la información oficial, porque el INDECI es el ente rector de generar estadísticas de emergencias a nivel nacional, según ley. Siguiente. Para que vean el flujo de registro de información, en forma gráfica, se produce el evento, puede ser una localidad, pero esa localidad está enmarcada en un distrito. Puede estar cerca o muy lejos de la capital donde se puede generar, se genera el evento. Ese evento inmediatamente ingresa al CINPAF. Por eso dice, y ese, digamos, ese CINPAF, ¿qué tiene adentro? El EDAM, ¿qué es el EDAM? La evaluación preliminar de daños. Pero ocurrió el evento y ya ingresó al CINPAF, ya está. Hay una, no se pudo mostrar, donde aparece el evento en línea, ustedes pueden ver, ahí vamos a ver en la página, pueden ustedes como usuarios ver qué es lo que ocurre. Y ese evento ya se conoce en Lima, en Arequipa, en Loreto, en Japón, en Estados Unidos, donde sea, en la China. Está en web, en plataforma web. Es un registro de información. Es un registro potente que está administrado, que tiene algunas debilidades, sí, hay que corregirlas. Entonces, ya entró la información, ya está ese evento. Pero el siguiente paso es ver qué daños tiene. Esos daños tienen que ser también, digamos, corroborados con la autoridad local. Porque acá quiero contarles una anécdota. ¿Por qué tenemos esos filtros de evaluación de daños? En un momento nos dijeron, nos llamaron cuando no teníamos el sistema, o teníamos el sistema, pero bypasearon. Llamaron, tenemos una emergencia, no me acuerdo si fue Guaral o Cajal, no me acuerdo el lugar exacto, fue en el norte. Nos llamaron que tenían una emergencia de cerca de 5.000 personas damnificadas y unas 2.000 viviendas, o sea, no había por ahí, no había correlación, no había consistencia. Bueno, le dijimos que le íbamos a atender. Cuando atendíamos la emergencia todavía, cuando éramos nosotros responsables de la respuesta, nos llamaron paralelamente al Palacio. Oiga, ¿qué están esperando por la emergencia? Entonces, el jefe del INDEC entonces hizo un desplazamiento logístico de 7 containers llevando para esas 5.000 personas. Llevamos, había, ¿cuántas? 25 casas. Entonces, por eso es el gran problema, por eso hemos creado este sistema. Por eso decimos, oye, alcalde, tú eres el responsable, tú me dices que es cierto que eres el responsable. Ahora la ley lo contempla, si ingresa información será castigado penalmente, por falsear información. Entonces, por eso, el siguiente paso es la evaluación de daños para ver cuántas viviendas efectivamente fueron destruidas, cuántas personas damnificadas, cuántas personas afectadas, cuántos fallecidos, cuántos heridos o lesionados, que es ahora, ¿no? Luego viene la evaluación complementaria, que es sectorial, que también está en el sin paz. Y finalmente sería la evaluación final, que es sectorial también, para costificar cuánto cuesta esa emergencia, cuánto de pérdidas fue producto del impacto de esa emergencia. Este es un punto que estamos todavía, está en la palestra para trabajar en el nuevo sin paz. Me están atendiendo, voy a preguntar por ese caso. Entonces, en el registro de información, ya está, los COER, los COER obligatoriamente ingresan la información, va al COEN, en el COEN ya con todo el apoyo de los sectores se valida, se consiste esa información, ya se convierte en información oficial. Veamos, siguiente, para explicarles un poco qué es ITELCOEN, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, que ahí lo agarra el sin paz, lo tiene ahí. Entonces, consta de ocho módulos. El gran coordinador está acá, el gran coordinador que le reporta al INDECI, si falsea algo, o sea, no coordinó, o sea, no hizo el seguimiento a la información, que le proporciona el evaluador, ya se está bajando, creo que hemos utilizado mucho, el evaluador, el evaluador que está enlazado con todos los módulos, el módulo de operaciones de puesto de verde, los de verde trabajan las 24 horas del día, en turno, por supuesto, el de operaciones que hace el seguimiento a todas las regiones del Perú. Entonces, se clasifica por departamentos o regiones, por grupos, por eso se trabaja 24 horas, el de comunicación es igual, y igual sin paz, entonces, por otro lado, estamos validando la información. El de logística para ver los bienes de ayuda humanitaria, el análisis y monitoreo para los boletines, el tiempo y clima, y eso se alimenta de justamente lo que decían acá los compañeros de los órganos científicos, de las CENAMI, básicamente, ¿no? ¿Cómo es el tiempo? ¿Va a llover? ¿No va a llover? ¿Va a llover solo? Luego, el de prensa para los comunicados oficiales. Ya tenemos la información, el SINPAD ya filtró, ya el evaluador hizo el seguimiento, le dio cuenta al coordinador, hace su nota de prensa, el jefe del INDECI se pronuncia en tal sentido. Ahora, eso es en emergencias de niveles de 3 para abajo, pero realmente nosotros participamos en todo. Bueno, vamos, los módulos de amarillo son los de coordinación intersectorial y de ayuda humanitaria internacional, cuando ya es emergencia a nivel nacional, como el de Pisco que ocurrió, entonces ese ya entra allá. Pero finalmente, eso es la estructura del centro de operaciones de emergencia que viene funcionando en el INDECI desde el año 2001, mucho más antes, pero ya como sistema del 2003 que funciona el SINPAD. Siguiente. La siguiente me dice, perdón, ya, ya no importa, regresa, regresa para hacer interesante, regresa, hárate la flecha, ya, ahí sí. Ahí dice, ¿cómo la usamos? Ahora pica, ahí está, en la preparación respecto a la rehabilitación. Finalmente, no esos dos procesos que me han ciesgado, lo usan todos, lo usan en los siete procesos, los siete procesos, pero me dicen, bueno, solamente, no, pues ahí tenemos, en los tres procesos nosotros, en la preparación, en la respuesta y en la rehabilitación. Y lo demás también, que acá con el amigo de, que no está con nosotros, pero sí está, siguiente, ahí está. Está en la utilización, en los planes relacionados a la gestión radioactiva, se nepre en los escenarios de riesgo. Justamente hicimos el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, en función de las estadísticas que el INDECI tiene, básicamente un 80% en lo que es el SINPAD, y el otro 20%, el tipo Pareto, el otro 20% en información que teníamos como institución, del niño, de los, de todas las emergencias de sequía, del cólera, etcétera, etcétera, que tenemos información como institución, pero no como sistema. A mí me dijeron sistema, ahí te dice el sistema. Siguiente, por un momento, un momento, un momento, por favor. Tenemos los gobiernos nacionales, los gobiernos regionales para hacer sus planes, los gobiernos locales, el mismo PENDES, el PSEM, para hacer los mapas de peligro. Yo no me meto en mapas porque ya tenemos dos expertos, acá el CENEPRES y el INEI, que nos han mostrado una gama, un abanico de mapas, que es producto justamente de la información. Yo no puedo hacer mapas si no tengo datos. Siguiente. Ahí tenemos, en los programas de capacitación, ¿dónde meto más gente? ¿dónde pongo más gente para capacitar? Lógicamente tengo que ver mi escenario, ¿dónde? Me interesa en este caso, por el CEN, en el norte. Los proyectos de construcción de los centros de operaciones de emergencia. Aquí quiero hacerles de conocer a todos, los que son limeños y los que no son, para que les comuniquen a los gobiernos regionales, decirles, el Perú tiene un convenio con Estados Unidos y ellos están construyendo y equipando los centros de operaciones de emergencia. Ya tenemos tres en el nacional. Cinco están, digamos, desarrollándose y el resto está en proyecto. Entonces, ya nos ponen, hay unos requisitos, lógicamente que el gobierno tiene que darte el terreno, saneado, saneado. Entonces, de ahí el gobierno militar de Estados Unidos aporta con tecnología, con todo. Entonces, ya hay 13 funcionando a nivel nacional. Bueno, entonces, ¿qué más? La Contraloría, la Fiscalía, el INEI, justamente para hacer, aparte de los trabajos que están haciendo, nosotros hacemos el boletín técnico del medio ambiente con estadísticas continuas procedentes del CINPAD. Estudios e investigaciones, el Pacific Desaster Center, es una entidad que pertenece a la Universidad de Hawaii, ha hecho unos mapas interesantes, un primer avance, un primer acercamiento de los mapas de resiliencia a nivel nacional, a nivel departamento. Entonces, próximamente van a venir en diciembre con un segundo producto, porque le hemos hecho algunas observaciones, pero esa información ha nacido del CINPAD. Estoy mirando atrás, está ahí el fotógrafo, pensé que era... Ya. Entonces, también las ONGs, las ONGs es importante. Fíjense, las ONGs, yo siempre lo dije en algún momento, son como las golondrinas. Aparecen en la emergencia y después se desaparece. Pero cuando aparece la emergencia, viene el momento... Oye, dime, ¿cuál es el pasado? ¿Cuántas emergencias ocurren ahora? Y después, no hay. Bueno, el sector privado, para ver dónde trabajan, las embajadas para el apoyo. Las entidades del CINAHER, para ver los almacenes de bienes y comunitarios, tenemos almacenes nacionales y los gobiernos regionales tienen los almacenes adelantados que inicialmente era administrado por el INDES y más de 140 en todo el país. En todo el país hay almacenes adelantados. Y eso hay que... Justamente los gobiernos regionales tienen que preocuparse en los departamentos declarados en emergencia y a tener equipado, o estoqueado, perdón, para atender en el momento. Luego tenemos los escenarios de riesgos puntuales que lo hace CEPIG, que es un sistema que están haciendo, pues, que puntuales. Acá no se contradice nada. CENEPES hace global, macro, y CEPIG, estudios puntuales. El alcalde, porque mi tierra dice, quiero ver que me hagas un escenario acá. Usted lo hace. O sea, es más... Digamos, las autoridades locales a nivel de provincia o departamento pueden pedir y gustosamente el INDES y a través de CEPIG hace ese estudio. Los mapas de emergencia... Ahora, en la rehabilitación, creo que me han cambiado sin decirlo ya. En la respuesta, en la entrega de bienes de humanitaria, en la declaratoria de estado de emergencia. O sea, fíjense, esto es importante en la utilización de fondos de reserva de contingencia. O sea, no te doy dinero. Yo soy el alcalde. Mira, ha ocurrido un guay con un deslizamiento. Se me ha llevado a la mitad del pueblo. Así, a ver, no estás en el CINPAS. No, no estás en el CINPAS. No te puedo dar nada. Primer paso, tiene que estar en el CINPAS para hacer la declaratoria de emergencia. Entonces, una vez que se da la declaratoria de emergencia, vienen las fichas técnicas. Una indésica es, da bien lo que se refiere a bienes y servicios, en lo que corresponde a combustible y alquiler de maquinaria, para, digamos, atender la emergencia a nivel local. Y también para utilizar las fichas del programa de inversión pública, que tiene que ver ya con presupuestos un poco mayores que lo administra el MEF. En el primero el indés y en el segundo el MEF. Pero, requisito uno, la declaratoria de emergencia. Antes de eso, estar en el CINPAS. Si no, a llorar el río, como dicen. Luego, las ONG, sector privado, embajadas. ¿Qué más? Mapa, eso ya lo dije, estamos redundando, pero igual se usa. Siguiente. Siguiente. ¿Qué información estadística tenemos? Ahí tenemos una gama de información relacionados al diseño de la ficha de evaluación de daños del 2001-2002, un periodo de dos años para hacer ese sistema que actualmente pueden ustedes accesar a nivel nacional. Tenemos emergencias por fenómeno de origen natural y producido por la acción humana. Lo tenemos clasificado por MES y departamentos. Lo vamos a ver en cuadro. Siguiente. Siguiente. En daños también. Ahí lo tenemos a nivel variable macro y la ayuda humanitaria. Siguiente. Hay un poco la foto de cómo está el comportamiento de emergencias. Fíjense, en el 2003, cuando empezamos a funcionar como sistema, y ahí vemos una curva con las cifras que me muestras hasta el 2014. Siguiente. Ahora, aquí lo vemos en formación macro por meses y ahí vemos lo que se da, pero lo conocemos, pero ya lo conocemos en cifras. Oye, todos los meses de enero y febrero, hoy sí llueve, que llaman para ver si la carretera está habilitada, que provee y todo lo demás. Hoy lo vemos en cifras. Seis, o sea, el promedio de emergencias, cerca de siete, seis, quinientos, siete. En los tres primeros meses del año. En todo el Perú, prácticamente, ¿no? Ya sé la cosa en la sierra, porque vive en la sierra y acá en la costa ese problema. A partir de... Comenzamos a descansar para hacer los simulacros, los planes y todo lo demás, a partir de abril, mayo. Y entonces en julio otra vez sube, ¿pero por qué? Por el tema de la celada, cambio climático, friaje. Las bajas temperaturas es un, digamos, un nuevo evento que está golpeando el país. Acuérdense, en el terremoto de Pisco, el presidente y los ministros y el INDESI, estábamos abocados a atender las emergencias. ¿Ahora te pasa la voz ese caballero? Ya. Estaba mirando para adentro. Ya. Lo que pasa, en ese momento, estábamos atendiendo las heladas, perdón, friaje en la selva, y nos abre el terremoto. Imagínense un escenario, justamente cuando dijo Aníbal, ¿qué ocurriría si estamos en pleno fen y aparece un terremoto? Pero lo importante es que acá las heladas te abrigan, nada más, en lo que es niño es más problemático ahí. Es más problemático porque yo he de acá, yo he de allá, hueco por acá. O sea, es bien difícil controlar, el terremoto es puntual. Entonces, ahí vemos más o menos el panorama en el tiempo. Ahí vemos el panorama en el tiempo para que ustedes puedan un poco visualizar y hacer los comentarios que desean pertinen. Siguiente. Ahí vemos los fenómenos, ya hemos estandarizado, eran como 25, lo hemos dejado ahí para seguir ajustando un poco. y aparentemente el incendio es el que más ocurre, pero no es el que, como dice, menos daños hace. Pero eso es lo que ocurre a nivel, esa es la realidad, esa es la estadística. Entonces, yo en base a eso, entonces ya le hemos dicho a bomberos, ¿sabes qué? Mira el mapa de, mira las emergencias por incendios a nivel nacional. Luego aparecen las lluvias, los efectos colaterales que son los huaicos, las inundaciones. Y otro fenómeno fuerte, fíjense, que es los vientos, parece mentira, los vientos también tiene bastante frecuencia y aparece el ABA que comprende las bajas temperaturas. No hay más o menos que vean, para que vean cuál es el comportamiento de los fenómenos, cómo se presentan en el territorio nacional. Siguiente. ¿Dónde se presenta? Y ya tiene, digamos, el tiempo, ahora vamos a ver dónde. Ahí vemos a Purimaj, golpeado, aparte, como dijo el doctor Aníbal, si tengo emergencias en un departamento pobre, pues es peor, pues pobre población. Entonces, ahí hay que atacar. ¿Dónde más? Bueno, Lima, otros fuertes, San Martín, Huancabelica, fíjense bien los fuertes, Huancabelica y Cusco, bueno, porque infló un poco por las lluvias del 2010, se acuerdan los japoneses, los bolivianos, todos los que se quedaron en el santuario ahí un poco atrapados, entonces eso un poco infló las emergencias, porque no solamente era ahí, sino casi todo el departamento. Es más o menos porque tengo un panorama de cómo está el país durante estos años de funcionamiento del sistema de información para la respuesta y la rehabilitación. Siguiente. Esto me dice los ramificados, fíjense. El 2007, lógicamente me dice, oye, el niño no está, no está, está en otro lugar. Aquí está, porque este es un sistema de información registrado en el 2003, de ahí para adelante funciona, pero sí lo tenemos aparte, pero acá está, ahí está, y ahí me demuestra, sácame eso, si lo saco el niño, no lo quiero sacar porque es el sistema, ¿entienden? En el próximo evento que es el niño aparecerá también grande, pero eso es lo que están mostrando las cifras en el sistema, ¿no? Tenemos, ya saben por qué el 2007 y el 2012, ¿por qué? Por el, fue el FEM moderado y Loreto, más o menos por ahí, y eso te resalta, pues ahí, ¿no? Entonces, eso lo vemos, lo que estamos mostrando acá para todo lo que vive en algún distrito del interior del país, está en el departamento, en la provincia y en el distrito, porque mostrarles eso no es significativo, sí es significativo esto mirando, mirando en forma macro el país. Siguiente. Ahí, alguien me dijo, ¿para qué has hecho esto? Le dije, bueno, para ver la correlación. ¿Para qué has hecho esto? ¿No? Entonces, para ver la correlación, esto es una base logarítmica, para ver una correlación, yo lo desperté, es una correlación entre emergencias y damnificados, sube la emergencia, sube el damnificado, baja la emergencia, baja el damnificado, así de simple, pero, ¿y eso dónde está? En todo el país, ahí lo ven, eso, repito, eso lo pueden ver en provincia y en distrito también. Entonces, acá no hay cuento, es una realidad. Siguiente. Damnificada por departamento, ahí está Ica, pues, fíjense, Ica, y luego Loreto, el FEM, FEM moderado, si imagínese un fuerte, ahora, ya lo dije al comienzo, ya le dije al comienzo, estamos con una probabilidad alta de ser, o sea, ha bajado extraordinario, pero el 5, y ese 5 ha ido arriba, o sea, el extraordinario es 15, pero el fuerte es, ¿cuánto? 40, total, el 55 sigue ahí, más de la mitad. Entonces, ahí vemos Loreto e Ica, y lo demás, con una tendencia casi uniforme, siguiente, o sostenible, ¿no? Ahora, ¿qué es estadificada y afectada? Ahí he hecho una correlación también, ¿Por qué he hecho esto? Para que vean, acá es un caso atípico de análisis, fíjense bien, usualmente, usualmente, los damnificados son más que los, los afectados es más que los damnificados, siempre, 6 por 1, 5 por 1, 4 por 1, porque las casas, si se pierden, se destruyen, son 10 casas, se afectan 80 o 100 casas, entonces, esto es una correlación, afectados, damnificados, entonces, fíjense bien acá, el único sitio que transborda la barrera del damnificado es en Ica, ¿por qué? Porque en Ica todos fueron damnificados, o sea, el sismo te mató, entonces, ahí es un caso atípico, y lo demás, hay tal Loreto que es un poco a la mitad, estoy hablando, menos mal que no tengo tiempo, el día de la semana, del estadístico, le daban tiempo, y entonces ya comienzan los muñecos, entonces, finalmente acá, entonces, finalmente, ya me dijo la doctora, me falta poco nomás, siguiente, siguiente, por favor, entonces, ahí, viviendas afectadas, otra variable viviendas, ¿ve? Loreto, afectadas, no destruidas, afectadas, entonces, Loreto le sigue Ica, después de esos reflejos del sismo, Piura, por las constantes inundaciones, y luego, Buena Purima, que está en todas, está en todas las fotos, siguiente, la vivienda destruida, ni hablar, Ica lo dice todo, ¿sí? Ica lo dice todo, ya, ni hablar, y luego, ahí en 2007, Ica, siguiente, otra variable, las hectáreas de cultivo, ahí le he juntado, destruidas afectadas, lo tenemos al 2004, con las inundaciones que hubo, y luego el 2014, por el FEN, en Loreto, siguiente, ahora, ¿dónde se ha perdido más hectáreas en el país? Ahí está Puno, ¿por qué? Por las inundaciones, ¿por qué? Por las, en algún momento las sequías, y en otro momento, lo que es, los heladas, no friejas, los heladas, ahí está, se puede ver, y con eso ya pueden hacer los análisis correspondientes, luego Piura, y luego Tacna, siguiente, establecimiento de salud, es otra variable que manejamos ahí, ahí tenemos Loreto, Loreto, Piura, acuérdense, tres departamentos que paran siempre, Loreto, Purima, Puno, y Piura por ahí, ahí lo vemos, siguiente, educación, educación, ahí tenemos Loreto, va a ganar el premio, premio Nobel ahí creo, entonces ahí, y también Apurima, Apurima es otro tema, que también está en la foto, Piura también, y Piura y ahora tiene que cuidarse más con el FEN, siguiente, la ayuda humanitaria que hemos desplegado, otro tema que quería mostrarle, me engañaron, mejor ahí, hay internet, bueno, pues no se pudo mostrar las bondades que tenemos ahí, ahí tenemos la ayuda humanitaria, ICA, fíjense, es 5.269.000 toneladas, miremos bien, toneladas, fíjense, el gran despliegue logística que se ha dado al Perú durante estos años que funciona el sistema, y mucho más antes también, pero acá ya lo tenemos contabilizado, acá ya está cuantificado, luego ahí tenemos Apurima, ya le dije, Apurima aparece en varias fotos, Puno también hay que darle un tratamiento especial, ICA, bueno, ICA es el golpe fuerte, siguiente, el costo, costo, ahí tenemos, costo, o sea, a veces llevamos más cosas, carretías o cosas que cuestan más, por eso que ahí vemos un poco que no hay una correlación entre uno y otro, pero ahí tenemos Puno también en la foto, y también Cusco, a ver, sigue, sigue, ¿qué necesitamos? me preguntaron, necesitamos muchas cosas, pero lo más importante para que esté en el sistema, para que esté en el sistema, en el sistema que estamos reformulando, el costo de daño de emergencia, para de repente ganar otro premio, ¿sí? teniendo, ya cerramos el círculo, sabemos dónde ocurrió, cuántos daños hizo, pero cuánto costó, entonces haríamos a la vanguardia, luego tenemos los daños personales por género, no sabemos, o sea, no lo tenemos en el sistema anterior, cuántos hombres y cuántas mujeres son damnificados, lo estimamos en base a las cifras que nos han dado ellos, hacemos una correlación, una analogía, y sacamos la información, pero esto sería, esto sería importante para tenerlo en el sistema ya, porque nos pide lo real, porque nos pide el Ministerio de la Mujer, el MIRIS nos pide, entonces hay que estimarlo, los grupos etarios vulnerables, justamente lo que decía el doctor Aníbal, los menores de 5, y los mayores de 65, 60, pues eso no lo tenemos, por eso que necesitamos que esas variables, son muchas, pero eso es la que priorizamos y la necesitamos, madres gestantes, ¿cuántas madres gestantes hay en la emergencia? ¿cuántos niños e infantes? También hay un tema importante en esa variable, lactantes, lactantes, no gestantes, o sea el niño, para los kits que le dan a los lactantes, personas con discapacidad que antes no estaban, no aparecían, no nos imaginábamos que era importante, fíjense, lo que diseñamos el CIMPAD, no nos dimos cuenta que algunas cosas se nos escapaban, y las personas con enfermedad crónica, decimos nomás ahí, para no hacer alguna exclusión o inclusión, etcétera, n cosas más, pero eso es lo más importante, siguiente, acá en las fichas técnicas, ahí quiero recalcar, esto debe estar sistematizado, ¿por qué? En algún momento tuvimos un encuentro con Rodolfo Acuña del MEF, en un seminario que él estuvo también, y le dije, ¿por qué demoras tanto en danos el dinero para cubrir una emergencia? ¿por qué pides que se declare emergencia, que esté en el CIMPAD, perfecto, se declare emergencia también, pero la ficha técnica te demora tres meses, ya pasó la emergencia, entonces me dice, hay que sistematizarlo, es cierto, que lo llene de tu sitio, hay una falla, regreso, no, el alcalde tiene que venir, ir al gobierno regional, luego el INDECI, y así, hasta eso ya se murieron todos, ¿no? Luego, etcétera, etcétera, eso es lo más importante, no hay más, dale, todo lo que hemos dicho, estamos contemplando acá en el nuevo CIMPAD, el nuevo CIMPAD está, digamos, siendo trabajada por una consultoría, la Universidad Nacional de Ingeniería que nos está apoyando, no, ha ganado la consultoría, y hay un nuevo formato, EDAM Perú, que hemos trabajado ya con vivienda, con salud, con el MIRIS, también pensamos con agricultura, para ello de una vez incluir esas nuevas variables. Entonces, siguiente, y aquí en el nuevo EDAM Perú, y Aníbal lo dijo, hemos trabajado ya, le hemos dado la ficha, ellos están haciendo, van a hacer, ya tienen el diseño para hacer el trabajo en tres distritos, Aguas Verdes, Bellavista, y Pixi, los tres que hemos coordinado con los gobiernos, porque cuál es el más vulnerable, entonces van a trabajar en esos tres distritos, como piloto, luego lo van a hacer en los 14 declarados, los 14 departamentos declarados de emergencia, en 1.264 distritos van a hacer ese trabajo, y les iré para el censo. Siguiente, fíjense qué pasaría, eso tengo los costos del Omega Desastres, el único que estaba en el CINPA del 2007, pero esos costos fueron realizados primero por la CEPAL, por la CAF, por el mismo INDESI a través de un grupo de profesionales, que demoró como cuatro meses o seis meses, y el INDESI que hizo el CIMO de Pisco y el Cusco del 2010, son millones, o sea, tenemos 800 millones de dólares de la época, el de octubre del 74, 82, el de 97, 98, que se proyectó, se proyectó 10 mil millones de dólares, se hizo trabajo de prevención, se trabajó como ahora se está haciendo, y el costo directo fue 1.800 millones, entonces ahí salió la relación 1 por 10, inviertes uno, un dólar en lo que es, y ahorras 10 en daños que puede ocurrir el fenómeno, entonces más o menos aquí es lo ideal, tener costificada la emergencia, eso sería lo ideal. Siguiente, ya me sacaron tarjeta roja, bueno, de aquí, antes que me saquen de la cancha, saco un poco el mensaje del Día Mundial del Estadístico, acá hay que invertir datos mejores, mejores planes, y finalmente serían mejores vidas. Defensa Civil, te agradezco a todos, todos somos Defensa Civil. Muchísimas gracias.